La fiebre amarilla, estamos nuevamente con vos Silvia, te escuchamos. Gracias Ale, les contábamos que hay tres grandes grupos aquí en la dirección de sanidad de fronteras en el barrio porteño de La Boca, un primer grupo que sacó el turno a través de la web de internet y son los que están en el interior del edificio, allí detrás del sector vidriado, son las personas que están sentadas, aquellos que desde hace más de un mes tenían el turno para venir en el día de hoy a una hora predeterminada. Luego hay un segundo grupo que son aquellos que vinieron sin turno porque tienen la urgencia de viajar en los próximos días y tentaron la posibilidad de acercarse y ser vacunados. Se dan 50 turnos extra web todos los días en este lugar a partir de las 9, 10 de la mañana. Y luego hay un tercer grupo que son aquellos que no consiguieron esos 50 números, que no pudieron ingresar a la web porque está colapsada en algunos horarios y tientan la posibilidad de quedarse aquí a esperar para mañana, en algunos casos, la posibilidad de ser los primeros a la hora de la distribución de los números. Pero vamos a molestar a quienes están aquí a ver desde muy temprano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿De dónde venís y cuándo viajas? Bueno, yo vengo de Lomas de Zamora, viajo el 17 de enero a Aruba. Bueno, es uno de los países que exigen que te apliques la vacuna porque si no, no te dejan salir de acá de Argentina. Te vemos aquí en la puerta, quiere decir que viniste sin turno. ¿Cómo fue todo? ¿A qué hora llegaste? Bueno, vine sin turno porque, bueno, en realidad me enteré el domingo que me tenía que aplicar la vacuna, yo no lo sabía, que para Aruba tenía que tener la vacuna. Entonces, después de ver por internet, a ver cómo era todo este tema, decidí venir sin turno, más allá que sabía que tenía que sacar un turno vía internet. ¿A qué hora llegaste? Llegué a las 5 de la mañana. ¿Conseguiste un turno? Conseguí, logré un turno después de tantas horas, bueno, de tanta espera, y sin saber realmente si iba a lograr mi cometido, que era vacunarme, pero bueno, pareciera que ahora sí lo logré. ¿Estás de vacunatorio en la zona donde vivís, en la zona sur, por Lomas de Zamora? Sí, hay un vacunatorio que es una unidad sanitaria, pero bueno, solo vacunan los sábados, a mí el sábado ya no me servía por el tema de la anterioridad que tenés que tener para darte la vacuna. Muchísimas gracias y suerte. Por favor, gracias a vos. A ver, por aquí también vemos, bueno, un paisaje realmente complicado. A ver, un pequeñito durmiendo en la reposera, sillita de madera, termo, bueno, todo preparado con bolso, el papá, ¿no? Del pequeño. Sí, sí, el papá. ¿Dónde estás viajando y cuándo? A Florianópolis y el 21. ¿A qué hora llegaste hoy? Hoy, ayer a las... ¿Ayer? Ayer a las 9 de la noche, pero previamente había venido ayer a las 6 de la mañana. ¿Qué pasó? Ya no había número. Me quedé anoche a las 9 y era el último número. ¿Toda la familia? No, no, vine solo y ellos llegaron hoy a las 6 y media. ¿Tenés asegurada la posibilidad de la vacuna, de la dosis? Sí, sí, sí. Pero era el número 50. Así que, pero bueno, pasa que es la mala organización, no tenés baño, no tenés nada, 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 nadie te dice nada, es un desastre. Bueno, suerte y buen viaje para cuando se concrete. Gracias. Bueno, esta es la situación en la dirección de fronteras. Ustedes ven, aquí cada 15, 20 minutos sale un muchacho, llama a aquellas personas que no forman parte de los 50 que tienen el número, sino de los que se anotaron luego a través de su apellido y número de documento, y son aquellas las que, personas, las que justamente resultaron anotadas, las que pueden ingresar al lugar. Aquí en la parte justamente de ingreso, en el vidrio, aclara quienes no deben recibir esta vacuna. Los menores de 9 meses de edad, los mayores de 60 años, no deben vacunarse tampoco las personas trasplantadas con VIH, con tumores malignos, en tratamiento con inmunosupresores, alérgicas al huevo o a la proteína del pollo. Las embarazadas tampoco deben vacunarse aunque vayan a zona de riesgo, y aquellas mujeres que están en periodo de lactancia, porque las consecuencias de la dosis pueden ser muy perjudiciales. En minutos nada más, regresamos. Bueno, a ver si ustedes ven, aquí está el muchacho, que es el que sale cada 15, 20 minutos, y es quien de una u otra manera avisa a las personas que están aquí esperando a través de su apellido y su número de documento, quienes pueden ingresar. También están aquellos que, bueno, lograron la dosis y se pueden ir contentos ya a su casa con la posibilidad del viaje y la dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla garantizada.